El Salmo 77, 19 En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Salmo 77, 19 Dios opera de manera que nosotros, imperceptiblemente que nosotros a veces no sabemos. Usted puede estar sentado aquí y quizás estuvo adorando al Señor, alabando al Señor y en medio de esta atmósfera de adoración, de milagro, el Señor ya se comenzó a mover y usted comenzó a sentir y el Señor lo ha comenzado a sanar y el Señor comenzó a abrir su mente. ¿Sabe qué? Hay algo que el Señor quiere cuando nos rodea con ese resplandor y ahora vamos a ver poderosamente qué es lo que hace Dios. Cuando ese resplandor nos capta, nos posee y nos abre los oídos y podemos oír la voz de Dios y en ese momento ocurre el milagro de la unión entre nosotros que somos materia, materia humana y el cielo que es espíritu por una voz, por lo que es la conexión con el sonido espiritual donde las palabras de Dios retumban en nuestro espíritu y se conectan al cielo y a través de esa conexión baja la unión en esa palabra y produce sanidad, liberación, transformación, nos llena, nos rodea y nos completa en todo sentido completamente la llenura hasta rebosar. Cuando Dios hizo esto, que abrió el Mar Rojo, cuando Dios hizo esto, que abrió el Jordán, tal vez podemos pensar, bueno, Dios ya se graduó. Dios, ¿qué más puede hacer después de todo esto que hizo? Podríamos decir, bueno, ya está. Pero dice Dios, no te acordés de eso. No pensés en las cosas pasadas. Sí, abrí el Mar Rojo, sí, abrí el Jordán, pero no traigas a memoria eso, eso ya pasó, es antiguo, ya sucedió, ahora yo voy a hacer algo nuevo, lo voy a hacer otra vez, pero lo voy a hacer nuevo. Ahora, ¿sabe qué? Cuando Dios quiere hacer algo nuevo o quiere hacerlo de otra manera o se renueva, dice que nosotros andamos en novedad de vida con Cristo Jesús, Él cambia el escenario. Él ya no necesita el mar, Él ya no necesita el Jordán. Entonces vemos en Isaías 43 otra vez, el verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Quiero recordárselo porque ahí voy a ir al otro verso. He aquí yo hago cosa nueva. Saldrá a luz, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El camino que Él abrió a Moisés, a Josué, fue en el Mar Rojo y fue en el Jordán. Pero aquí el Señor dice, yo abro camino, pero en un desierto. Yo abro camino, pero en la soledad, o sea, en un lugar inhóspito, en un lugar seco, en un lugar donde nada crece, donde no hay fertilidad. Ahí yo voy a abrir camino. ¿Sabe por qué? Porque Él en este tiempo lo está haciendo en el corazón del hombre. Él está abriendo camino en el corazón del hombre. El corazón sin Dios es un desierto. Por eso, si usted conoce al Señor y vino esta tarde y lo conoce al Señor, que haya renovación de votos, que haya nuevo pacto con Dios. Pero si usted está aquí por primera vez, ábrale el corazón a Dios. Ábrale el corazón a ese Jesús que le ama tanto, que lo trajo al mejor lugar, para que usted pueda oírle, para que usted pueda hallarle, para que no se sienta solo, para que sepa que no está solo, sino que tiene un Padre, que tiene un hermano en Jesús, que tiene un Padre en los cielos, y que tiene al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, al Ayu, en el Espíritu Santo. Y que ya nunca más va a sentir orfandad, porque aunque tu padre y tu madre te dejare con todo, yo te recibiré, dice el Señor, te protegeré, estaré contigo. Y esto es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, abriéndose camino en el desierto del corazón humano, donde no hay esperanza, donde hay tristeza, donde hay incredulidad, donde hay desamparo, donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde hay duda, pero el Señor se abre camino, no en el Mar Rojo, un lugar que no se podía pasar de otra manera que si no el Señor pudiese abrirlo. No en el Jordán, con 14 cascadas tremendas que arrastraban toda la suciedad a través de su cauce, y que el Señor, al paso de los sacerdotes ungidos, el Señor abrió el Jordán y el pueblo pasó en seco. No sé cómo estará nuestro corazón, pero sea que sea el Mar Rojo, sea que sea un mar que no tiene casi vida, sea un Jordán que está sucio, que está con pecado, que está con necesidad, que está con duda, con incredulidad, con enojo, con ira, lo que sea, el Señor dice, yo lo hago otra vez, ahora no necesito el Mar Rojo, no necesito el río, yo voy a abrirme camino en el corazón del ser humano, y no voy a necesitar los ríos, no voy a necesitar abrir los ríos, sino que traigo el río de Dios al corazón humano. Eso es lo que está haciendo Dios. Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Señor está trayendo esos ríos de dentro mismo nuestro, nos está sacando esos ríos, pero Él es el que está proveyendo esas aguas vivas que saltarán para vida eterna. Él no necesita lo externo, Él se mueve con lo interno. Él lo hace de otra manera, lo hace nuevo, pero ya no lo hace corporativamente, en un pueblo completo, en una masa de gente de dos millones y medio de personas, Él lo hace personal, Él lo hace individual. Él trata con María, Él trata con José, Él trata con José, Él trata con Eduardo, con María Esther, Él trata con cada uno de nosotros y Él nos hace saltar esos ríos porque Él los vuelve a crear adentro nuestro. Él ya no necesita abrirlos, Él necesita dejarlos salir, porque el ser humano está lleno de ese poder del Espíritu Santo. El resplandor. Ahora sí, si tenemos a Dios adentro, si usted ha hecho pacto con el Señor, si usted dice, bueno, ahora yo lo quiero al Señor, yo me abrazo al Señor. Hechos 10.3, dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sabe que este resplandor es un resplandor? Es un resplandor, es como cuando usted prende una luz y le alcanza a usted la luz, no, le alcanza el resplandor. Y es el resplandor de la gloria divina. En Ezequiel, para que podamos entender mejor, Ezequiel 1.27. Y tome esta palabra porque este es el corazón y el final. Tómese esta palabra. Ezequiel 1.27 dice, luego que Él habla de todo lo que vio, Ezequiel, una gran visión del cielo, dice el verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en de alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris, y el verso 28, resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Sabe que este es el Evangelio. Esto es el Evangelio completo. Él ve la visión. Él ve el resplandor. Él ve al que tenía semejanza de la gloria. Él ve lo que sería la presencia de uno que hablaba, pero en medio de la visión él oye la voz. Y dice el verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Sabe que usted ve el resplandor cuando llueve Dios, cuando hay lluvia divina, cuando hay Espíritu Santo, cuando hay avivamiento. Ahí usted ve el resplandor. Ezequiel estaba teniendo la visión y lo ve en el capítulo 27. Dice, parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Pero ¿cómo? Dice que él lo explica. Dice, como parece el arco iris. ¿Vio cuando usted ve el arco iris? ¿Cómo lo ve? Con colores, es hermoso. ¿Lo puede tocar? No. Aunque mucho se acercara, usted no lo podría tocar. ¿Por qué es resplandor? ¿Estaba ahí? Sí, siempre estuvo ahí. Pero por alguna situación lumínica, por una condición de humedad, por una condición donde tiene que ver todo lo, diríamos, las condiciones del tiempo, crea la capacidad de que nosotros podamos visualizar los colores. Los colores. Entonces, las prismas se dan a conocer y usted comienza a ver los colores, pero es el resplandor. Es el resplandor de la luz y el agua. Y hace la combinación y usted puede ver, como yo, los colores. Pero es el resplandor. en realidad está manifestando algo que no está en ese lugar, pero que está reflejado. Amén. Entonces, dice Ezequiel, parecía el arco iris en las nubes el día que llueve. ¿Cuándo ve usted el arco iris? Ahora parece una enseñanza de meteorología, ¿no? ¿Cuándo ve usted? ¿Cuándo no llueve? No, cuando llueve. Sabe que en la lluvia, bajo la lluvia del Señor, bajo la lluvia del Espíritu Santo, es cuando vemos el resplandor. Cuando viene la presencia del Señor, cuando viven en un avivamiento, un mover del Espíritu Santo, ahí vemos el resplandor. Y el resplandor nos rodea. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, adoré. Adoré. Sabe que hay gente que no es respetuosa la gloria. Hay gente que no le interesa que parece normal. No, no percibe las cosas del Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Pero dice que Ezequiel fue tan sabio que él al percibir que eso era Dios, dice que él se postró sobre su rostro y adoró. Pero ahí, cuando él fue respetuoso a la gloria, a la presencia del Señor, oyó la voz. Nosotros nunca vamos a oír la voz de Dios no respetando las cosas de Dios, no entregándonos en santidad en la presencia del Señor, no viniendo a ser parte de lo que él está haciendo. Dice que cuando él, dice, vio esta semejanza, este resplandor, él adoró, se postró sobre su rostro, que era la forma de adorar que tenía. Y ahí es cuando él tuvo la capacidad de oír la voz. Ahora, usted dice, bueno, está bien, oímos la voz de Dios. Y usted la está oyendo, la está oyendo los cánticos que adoramos porque son inspirados por el Señor. Está oyendo la palabra de Dios porque la está escuchando de mi boca porque es palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Ahora dice que cuando él oyó la voz, esa voz, él pudo percibir el mensaje. En el capítulo 2, ahí no más, los versos que siguen, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Porque, ¿sabe? Cuando él estaba postrado sobre su rostro en el suelo, Dios le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Dios levanta al que se humilla. Dios levanta al que está postrado delante de Dios en el espíritu. Dios no puede levantar al orgulloso. Él no puede levantar a alguien que dice, yo la sé, yo la hago a la mía, yo sé cómo hacerlo, yo estoy confiando en mi fuerza. No, 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 no. Dios levanta, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hablaré contigo. Y dice, y luego, porque ahí es cuando él oyó su voz y ahora percibe el mensaje y Dios lo levanta de sobre su postración y comienza a hablarle. Y el verso 2, no dice lo que le dijo Dios, pero dice, y luego que me habló, y luego que me habló, escuche esto, y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Entró el espíritu en mí. Cuando oímos la voz, mire, cuando usted ve la visión, porque dice que ese quien vio la visión, cuando usted ve la visión, sabe lo que es una visión, una visión es que algunos la ven y otros no. Eso es una visión. Una visión no está abierta a todos, es una visión individual. Y Dios se está abriendo camino y Dios quiere rodearnos con ese resplandor y dice que en ese resplandor, en esa visión, nosotros alcanzamos a oír a Dios. y cuando el Señor nos habla es cuando el espíritu entra en nosotros. Cuando el espíritu entra a través del, como yo le decía antes, entra a través de la voz de Dios en nosotros. Si a usted se le revela una palabra esta tarde, esa palabra trae el espíritu. Esa palabra trae lo que Dios va a hacer a su vida. Ese resplandor lo va a rodear y usted va a poder ser sanado, liberado, transformado. Usted va a recibir lo que esa voz, esa palabra le está trayendo. Cuando yo estaba buscando al Señor para esta reunión una mañana y le estaba pidiendo al Señor que me hablase y que me dijese qué era lo que tenía que hablar, el Señor me dio este verso. Me dijo, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y yo dije, ¿cómo Señor? ¿Cómo puedo oírte? ¿Sabes que si hay algo maravilloso que los seres humanos podemos gozar y tener el privilegio es que Dios nos hable y que nosotros le entendamos, que nosotros podamos oír su voz y podemos oír su voz a través de la Escritura y podemos oír su voz a través de un cántico y podemos oír su voz a través de una profecía y podemos oír su voz a través de lo que Dios me hable a mí en forma personal, en mi mente, en mi espíritu. Podemos oír su voz y cuando esa palabra se manifiesta en nosotros produce el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!